Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón el ano te dio para amar segundo. Corazón el ano te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargas el sol. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargas el sol. Va, búscate otro amor, arva otras puertas, a esperar otro amor que para mí se suelta. A esperar otro amor que para mí se suelta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargas el sol. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargas el sol. Música 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 Música